¿Azules cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un nuevo video y creo que esta información les puede servir muchísimo. Si quieres adquirir el próximo abono azul o pase azul o como se llame, o boletos para el próximo torneo, o adquirir alguna mercancía de cruz azul, te voy a enseñar un truco que te puede servir bastante y que puedes echar mano a partir del día de hoy para cuando lleguen a esa venta de boletos seas de los primeros en obtenerlo. Así que corre el video y empezamos. Bueno, en esta ocasión hablemos de dinero porque como ustedes saben, los abonos que Cruz Azul tiene pues son en algunos casos accesibles, otros no tanto. Ya saben ustedes que van desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos cada uno de los accesos o incluso si quieres nada más ir a partido, pues tienes que prever estos gastos para asistir al estadio, ¿no? Que va desde transporte, comidas, vuelos en algunos casos, los mismos boletos, lo que consumes adentro del estadio y obviamente se va juntando la cantidad de dinero. Para esto tenemos un truco que por ahí encontré que yo apliqué desde el torneo pasado en Cruz Azul para que yo pudiera acomodar mis ahorros y mis gastos y todo lo que manejo para que pudiera tener en el momento exacto el dinero correcto para pagar mi abono. ¿Y cuál es ese truco? Bien sencillito. Bueno, hay una aplicación que yo tengo aquí, se las voy a poner en pantalla para que ustedes la puedan descargar. Y ojo, adicional a esto, si ustedes realizan esta descarga de la aplicación en unos próximos días, pues a ustedes les va a dar 100 pesos para su ahorro para estos gastos. Ojo, pueden crear las metas que ustedes quieren. Si se quieren comprar un jersey y a lo mejor lo quieren comprar en tres, cuatro meses o el mismo abono o algunos boletos o regalarle algo de Cruz Azul o algún regalo en general que quieran hacer, esta aplicación les puede servir porque además de esto pueden ahorrar su dinero de forma quincenal o mensual, como ustedes lo decían y como a ustedes se les adapte. Y esto es a partir de 50 a 100 pesos. Únicamente programan ahí sus datos, descargan la aplicación, crean su cuenta y evidentemente van a tener esta posibilidad y este abanico de posibilidades. Ahí ustedes naveguen en la aplicación. La verdad es que está muy buena. Yo se las voy a poner ahorita en pantalla para que vean cómo es que yo tengo mi cuenta. Programé mi ahorro para que más o menos estamos en el mes de enero, finales de enero para julio, que es la próxima venta de los abonos de Cruz Azul. Ya han pasado 6 o 7 meses y es un muy buen momento para que podamos ahorrar y tener esa cantidad de dinero para comprar el abono de la selección. Ya ven que regularmente entre julio y agosto es cuando inicia la venta de estos abonos o en julio cuando se viene el nuevo jersey, pues tú ya tienes esta landa disponible en esta aplicación y que puedes sacar cuando tú quieras y tú puedes decir si quieres una cantidad de dinero que se guarde ahí y que sea intocable y que nadie te la pueda quitar o algún porcentaje que tú puedas disponer en cuestión de minutos otra vez se llega a tu cuenta. Así que la verdad a mí me funciona mucho por el tema de programar mis dineros para el pase azul. También me funciona mucho por el tema de los jerseys, para que ya sabemos que en el mes de julio que hay un nuevo jersey, pues ya tenemos ese dinero destinado. Esa aplicación se llama Keep, lo único que tienes que hacer es descargarla en tu tienda de aplicaciones, pero ojo, tenemos un pequeño beneficio para los usuarios del canal y es el siguiente, si tú ya estás dispuesto a programar tu ahorro y quieres empezar a juntar de 100, de 200, de 1000, de lo que tú puedas y tú quieras, mándame un mensaje a mis redes sociales, voy a ponerlas aquí en pantalla o voy a poner el link aquí en la descripción del vídeo, porque ojo, si tú bajas la aplicación con el link que yo te voy a dar, cuando hagas tu ahorro en cuestión de días, se te van a ganar 100 pesos más de lo que tú hayas ahorrado, es decir, si tú le metiste 1000 pesos de ahorro o 100 pesos que se quiten cada 15 de tu cuenta para ahorrarlos, para cuando quieras comprar la playera, automáticamente en cuestión de 7, 8 días te van a sumar otros 100 pesos por el simple hecho de empezar a ahorrar, así que pues nadie te haya dado dinero por empezar a ahorrar, esta app que está bastante buena que es Keep nos está ayudando con esto y ojo, estamos, repito, en el mes de enero, en julio ya por lo menos puedes tener para el jersey, puedes tener para el abono y no tienes que andarte tronando los dedos y si por alguna razón surge algún tipo de emergencia o algún tipo de ahorro que tú quieras hacer adicional y quieres sacar esa lana, pues también lo puedes hacer y es súper fácil sin condiciones, sin trabas, sin tanto rollo, pero la idea es que bueno, puedas crear estas metas para tu jersey, para algún gasto adicional, algún regalo que quieras hacer, etcétera, etcétera, yo lo apliqué para el abono y profesor, me funcionó, te paso este tip y además te va a dar 100 pesos, pues me queda bastante claro que es una buena oportunidad, justo que está empezando el año, justo que a lo mejor tenemos jugas de dinero por ahí, esta aplicación nos saca de muchas broncas, de muchas dificultades y además es un ahorrito programado que si ya no vemos el dinero, pues hacemos de cuenta como que ya no lo tenemos pero se está acumulando ahí y cuando queramos disponer de él, simple y sencillamente, pues lo sacamos así que te invito a descargar esta aplicación, te invito a que me mandes un mensaje también yo te voy a dar el link para que puedas descargarla, abres tu cuenta, das tus datos obviamente y programas tu ahorro y una vez que programas tu ahorro, tienes alrededor de 6 o 7 días y te van a llegar 100 pesos adicionales por empezar a ahorrar, así que está bastante chido, prácticamente es muy sencillo, nada más mándame el mensaje ahí en mis redes sociales que te vuelvo a dejar aquí, está en la descripción, etcétera, etcétera y para que tengas ese beneficio de los 100 pesos, pues yo te voy a dar el link para que descargues la aplicación así que muchas gracias, ahí por algún momento del vídeo dejé cómo descargar la aplicación cómo puedo programar mi ahorro, la verdad es que está muy sencillo y pues nada, nos vemos en el estadio, saludos a toda la banda y nos vemos en la próxima Bye Bá, 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 Bá.